Vayaquil 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 La decida es la pasajita y de compra en esta noche Vayaquil Vayaquil Es que no me soes Ya no me caes No me caes Ya no me caes Yo no me caes La decida es la pasajita En la chora Los brazos que me fundo Vayaquil 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!